¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 13. Este desafío nos dice, deja un coche de la OI en un asentamiento alienígena. Así que, vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Para hacer este desafío, la base de la OI que les recomiendo es esta que se encuentra aquí. Les enseño el mapa, exactamente, a la izquierda de la Costa Creyente, es aquí. Y aquí vamos a tener bastantes vehículos. Les recomiendo que intenten ver cuál es el que tiene más gasolina, porque vamos a necesitar un poco. Una vez que tengamos el vehículo, simplemente tienen que seguir la ruta que les voy a enseñar en la pantalla. Y con eso tendremos nuestro desafío. Yo se lo pongo en cámara rápida. Y listo, una vez que llegamos al semillero sagrado, ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo como hacer este desafío. Espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.